Yo vivo en un conventillo plantado en el barro en la calle Rincón donde la luna y su brillo sangran acaradas astillas en flor ladran los perros sus penas cantando milongas en tono menor y un rego borda sus venas con una agujita enhebrada en coco pasan los carros tirados por niños ancianos de chapa y cartón El chino frente al mercado cuenta moneditas que alguien le zarpó los pibes chorros del barrio y un vinito en caja brindando al calor de un faso que arde en el tarro con que Coca-Cola refresca mejor Yo vivo en un conventillo plantado en el barro en la calle Rincón Florcita que en Balvanera una ventana me abrió Aquella noche fulera en que la miseria se me agotonó barrio de casas tomadas de clandestinos sin voz de chicas enamoradas de un 4x4 que nunca volvió Me abren sus pechos la noche al son de la cumbia lejana de un bar Veo mangueando entre los coches a un chango flaquito con su malabal silba el botón de la esquina guardando la astilla con que hizo zafar a un chaboncito y su mina y a un peruano gordo con un celular Callecitas decoradas, sangre en la vereda, ropa en el balcón Rejas, arruga oxidada, un coro de sombra cruza el paredón La madrugada y su rojo pintan la gotera de mi corazón Ya es tarde dicen mis ojos diarios en el piso, frazada y colchón Yo vivo en un conventillo plantado en el barro en la calle rincón Florcita que en balvanera una ventana me abrió Aquella noche fulera en que la miseria se me apotonó Barrio de casas tomadas de clandestinos sin voz De chicas enamoradas de un 4x4 que nunca volvió Yo vivo en un conventillo plantado en el barro en la calle rincón Yo vivo en un conventillo plantado en el barro en el barro en el barro en la calle rincón Barrio de casas tomadas y unoiza